¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a este canal, el canal de RobiBlogs. No iba a grabar hoy DustyTrip porque mañana hay actualización, pero... Kiku, el menino del canal, vino corriendo a avisarme que se ganó el Apex Racer en esta ruleta. Entonces, nos planteó un desafío. Él nos va a permitir probar el Apex Racer, lo va a prestar al canal, pero tenemos que hacer de servicio de taxi. De servicio de taxi y protección y alimentación hasta después del túnel. O sea que tenemos una misión, básicamente, acompáñenme. En este video tan especial, podremos llegar hasta después del túnel. Bien, ¿cómo funciona esto? Kiku, lo único que va a hacer es quedarse en el auto. Yo le voy a tener que ir dando comida y proteger. Bien, aquí estamos. No sé qué tan épico es este auto, pero vine preparado. Ah, ya está sentado Kiku. Vamos a poner las ruedas, son ruedas de carrera, wow. ¿Qué no veis? ¡Ah! El maletero está adelante. Puse la cake track porque le quiero sacar esto. Lo único útil que tiene esta camioneta. ¿Combustible? Dos combustibles, claro, porque los autos caros vienen con su propio combustible. Falta una puerta. Ah, esta está camuflada. ¡Ja! ¡Ah! Está muy nice este coche. ¡Uh! Suena bien. ¡Ah, ah, ah! Suena... Suena demasiado, ¿eh? Es bien ruidoso. ¡Uy! ¡Uy! ¡El cinturón de seguridad! ¡Pónganselo! ¡Ah! Ya vamos a 200 kilómetros por hora. Esperen, esperen, esperen. Primer, primer parada. Tengo que administrar los recursos muy bien en esta run. Eh... Vine extremadamente armado. Es más, no sé si esto es normal, pero las armas son infinitas ahora. Así que con esta escopetita voy a venir así. ¡Hola, mutante! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola a ti también! ¡Listo! ¡Su cara hizo! ¡Puf! Traje un poco de comida además. ¿Esto tiene luces? ¡Ah! ¡Tiene luces! ¡Ah! Lo que son los autos buenos. Dios, a mí me dieron una K-Track putrida. Bien, ¿qué hay aquí? Comida. Comida que nos va a venir bien. ¿No vamos a llevar muchas cosas? Porque tengo las mejores armas que puedo tener. Para adentro. ¡Vámonos! Necesito combustible, agua, lo básico. Bien, una casa. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Soy el guardaespaldas. Tendría que haber previsto eso. Entremos rápido, limpiemos todo y sigamos. ¿Hay alguien aquí? ¡Toc, toc! ¡Ah! ¡Ahí están! Muy buenos días. Vengo a hablarle de... El plomo. Comida. Un poco más de comida. ¡Uh! Aceite. Esto queremos. Y esta comida va a ir para el pasajero. Ahí. Ok, vamos a ver los consumos de cosas. Hicimos 600 metros. ¡Oh, oh! No, no vamos a ver nada. Vamos a seguir manejando. Esto es peligrosísimo. Esto nos mata de una. Vamos despacito, aunque sea. Esta lluvia de cometas es súper peligrosa. Te mata de una. Y encima, las áreas son más grandes de lo que muestra el círculo. Estoy tenso. Estoy muy tenso. ¡Uh! ¡Acelera, acelera! ¡Uh! Tampoco estás protegido dentro de las casas. Tienen que ser casas de dos pisos. La explosión es grande. ¿Eso es la noche? Prendamos luces. Creo que paró. Creo que paró. No, no paró. No paró. No paró. No paró. No paró. No paró. No, 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 no. Sigue. ¡Uh! Casi morimos. No paró. Solo se volvió mil veces peor. Necesito cargar combustible en algún punto. Esto tiene que parar. Tiene que parar este evento. Es más, me pasé una casa. Todos quietos. Yo me encargo. No es mi primer rodeo. La ametralladora no es tan fuerte contra los gigantes. A ver, probemos la escopeta la próxima. Vamos a guardar esto. Y veamos qué hay aquí dentro. Algo se está moviendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se mueve todo? Qué miedo, ¿no? Vamos a chequear el consumo. ¡Uh! ¿Cómo consume aceite este auto? ¡Por favor! Bien, me voy a quedar con... Creo que me voy a quedar con este motor. Agua. Agua consume lo normal. ¿Y combustible? ¡Oh, por Dios! Estamos apretados. Una tienda. Una tienda de campaña. En serio. Y adelante creo que hay una gasolinera. Así que voy a parar aquí. Voy a usar la escopetukis. Esta. Vamos a probarla. Está lleno de gente en esa carpa. ¿Qué pasa? Que hay fiesta. Tenga. ¡Eh, eh, eh! He dicho tenga. A ver... ¡Uh! ¡Uf! Y nada. ¡Wow! Tres enemigos y no obtuve nada. Increíble. Bien. Muchos enemigos. ¡Ah! ¡Me golpea! ¡Traición! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma plomo, maldito! Mirá lo que tengo para tu amigo. ¡Tenga! ¿Alguien más? ¿Alguien más me quiere atacar? Tengo que acercar esto. ¡Qué level, eh! ¡Qué level de conducción! Bien, tenemos combustible aquí, pero vamos a ver qué hay aquí dentro. Veo agua, aceite y, bueno, comida. Espero no preocuparme más por el aceite, con esos tres cosas de aceite. Ahora el agua sí va a ser una pequeña preocupación. Yo les aviso, estoy en mi propia película, eh. Aquí es peligroso. Quédense en el auto. Voy a cargar combustible. Espero que esté bugeado. Bien. 22.6. Estoy más tranquilo, pero no completamente. Creo que vamos a necesitar combustible todo el tiempo. ¿Eh? ¿Un job? Hoy me siento aventurero. ¿Saben qué? Voy a hacer unos rolls. En una de esas nos toca combustible. Tiki. Tiki. Comida, bien. Esto que son nubes de tormenta. No puedo disfrutar nada, ¿no? En este juego. Vámonos. Ah, no se los dije. Nos persigue la mafia. La mafia de los gatos. Tenemos que llevar a Kiku más allá del túnel para protegerlo. Todo comenzó como un challenge, pero ahora se transformó en una película de mafiosos. Así es este canal. Estamos cerca del río. Vamos a tener que usar el aceite como combustible para el ferry. ¿Otro shop? Voy a hacer unos cuantos rolls. Pero me molesta que no haya casas. O sea, el río está ahí adelante. Un jarrón feo. ¡Oh! Eso sí es bueno. Eso sí es muy bueno. Eso va a solucionar nuestro problema del agua. Bastante bien. ¿Nada? O sea, me está cobrando, pero no me está dando nada. Dame las cosas. Ah, un cono. Una rueda. Tengo ruedas de carrera. Ahora, bro, no me sirve. Bananas, bananas. Dos bananas. Gana. Le voy a dar duro. Una turbina. O sea, la turbina. Tengo una duda. ¿Puedo usarla como combustible? O sea, ¿puedo llenarme auto con esto? Sería impresionante. No pienso usarla, la turbina. Les voy a ser sincero. No está entrando nada. Es momento de un atacazo artístico. A ver, vamos a probar cosas. Oh, se salió esto. Vamos a gastar uno de estos. Y vamos a tratar de que le entre un poco de gas. No le entró nada. Esperen. Y si hacemos así, lo pegamos. Esperen, esperen. Ahí. Y yo sostengo esto así. Destapemos. Que quiero el gas que tiene. La verdad que no quiero el puente. Ven, ven. Ahí. No funciona. ¿Y aquí? Tampoco. Ahora, ¿sabes qué? De enojo nomás. Ni te voy a usar fuera de mi vista. Eso. A tu planeta. K. K. Esto es K. K. Ok. Vamos a tener que usar un poquito de aceite aquí. Muy poquito. Vamos a ver qué tal avanza esto. Se me cae el auto. ¿Por qué se me cae el auto? Está bien. Avanzo un metro y... Y avanzo un metro con el auto. Me van a sacar canas verdes, mi amigo. Listo. Ah. Ah. Ok. Ahí pareciera que estamos avanzando bien. Bueno. Mal. De todas las cosas que probé, probé sacar... La... ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso ahí? ¿Por qué me tiras caca? Ajá. Llegamos, pero con lo justo. Vámonos. Y Kiku ya tiene hambre. Estoy viendo sus stats en otra pantalla. Y su barra de hambre ya está baja. Necesito darle comida. Es un re-challenge esto, eh. Es Dusty Trip, pero harsh. A ver. Vamos con una hamburguesa esta de reserva. Bien. Una pequeña casita. Espero que tenga muchas cosas. Ay, ay, ay. Hace rato que no me quedaba sin combustible en Dusty Trip. Dios mío. ¿Adónde? Con tanta prisa. Otro más. Venga. ¿Pueden dejar de darme aceite, por favor? Nada, no es que no me sirva, pero Dios mío. Voy a fritar huevos pronto. Es que creo que dejé de encontrar combustible desde el kilómetro 3. Por favor, creo que ya es suficiente. Ya pagué. Oh, no me digas, que hay un job. No necesito esto. Salvo que tenga combustible, que últimamente no lo tiene. ¿Cuánto sale esta porquería? Ay, sale 300. Ay, pero no tengo combustible. Lo siento. Debo hacerlo. ¿Es eso? O GG, se termina la partida. Es así de simple. Y tenemos que escapar de la mafia. Están agarrados a sus asientos, ¿no? Están apretando esos móviles o donde sea que lo vean porque está complicada la partida. Dejen su like, activen la campanita. ¿Qué es esto? Esto es una lluvia ácida. Uy, caen rayos. Perfecto. ¿Eso es una iglesia o un vampiro? ¿Habrá combustible ahí? Espero que sí, pero no voy a pelear contra un vampiro bajo la lluvia ácida, les aviso. ¿Quién ganará? ¿Una escopeta o un vampiro? Kiku tiene hambre de nuevo. Debe tener hambre de estar sentado. Come tu chocolate. Lo primero, lo primero. Este... Uf. Me hizo una ilusión óptica. Ven, vampiro. Sal de ahí. Sal de ahí. Vamos. Ven a jugar. ¿Se escondió? Ah, estoy parado sobre alguien. ¡Murió! ¡Wow! ¡What! Murió de... Tres disparos, creo. Está bien hardcore eso. Voy a comer uno de estos. Y el otro se lo voy a llevar. Kiku. La daga ya no la quiero. Tengo la escopeta. Ya con eso estoy. Vamos a empezar a ahorrar gas. Voy a encender. Dejarme caer. En teoría estamos en bajada, así que aprovechémoslo. En este lugar no hay nada. Enciendo de nuevo. Doy un empujón. Y apago. Apago, apago el motor. Apago el motor. Sí, sí. Voy a tener que estar manejando así porque no me tocó gas ya hace... Creo que 7 kilómetros. 200. Apago. ¡Oh! ¡Qué bien! Un trailer. ¡Ay! Una casa grande. ¡Qué bueno! Miren, miren. Llueven. Llueven cosas. Bien, le tengo que haber de comer a Kiku. Una pizza. Toma. No cayó nada fuera de lugar, ¿no? Bueno, esta pizza vamos a dejarla aquí. Este chocolate me lo como. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta forma de recibirme? ¡Párense! Eso. Como este que por lo menos me viene a pelear. Tienes un poco de... Ahí en la boca. Un poco de comida. Ahí. Déjame pasar. Déjame pasar. Uy, creí que había perdido mi escopeta. Ahí hay gas. Espero que haya más. Bueno, hay comida aunque sea. Y un poco de gas. No estamos muy lejos del túnel. Voy a usar mi técnica de acelerar y desacelerar. Hasta que lleguemos al túnel. Muchas tapitas. Hoy gastamos una cantidad absurda de tapitas. Bueno, vamos a hacer el mantenimiento al auto y... Tal vez durmamos aquí. ¡Oh, no! Esto es muy, 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 muy malo. Los voy a dejarlos aquí y roguemos que no nos caiga nada en la cabeza. Tal vez si voy arriba de la casa, subo el daño a esta altura. ¡Uh! ¡Ey! El trucazo. Al menos parte del daño está cayendo aquí arriba. Bien, ahí paró. Bien. Sigamos un poco de noche porque puedo ver el horizonte aunque sea. ¿Qué demonios es eso? Un ovni. Ok. Es lo que necesitaba. ¿Puedo alcanzarlo? Voy a gastar mi combustible. No importa. ¿Qué pasa si paso aquí? Nada. Ok. Estoy emocionado. Esta RAM me está gustando mucho. No sé si a ustedes les está gustando. Dejen su like. Pero a mí me está encantando. Está súper desafiante. Creo que última casa antes de pasar el túnel y escapar hacia la libertad para Kiku. Vamos a ver quién hay. ¿Hay alguien más? No, parece que no. ¡Ah! Bien. ¿Hay combustible? ¡Oh! Hay combustible de más. Y comida de más. ¿Dónde estuviste? Toda la RAM. ¿Por qué me hiciste sufrir tanto? Bien. El sol está arriba de todo. Así que creo que podemos llegar al túnel. Bien. Túnel. Voy a dejar de acelerar. Porque prefiero maniobrar bien. Ok. Va muy bien esto. Oh, oh. Cuidado, cuidado. Y listo. Oh. Nos dimos vuelta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se da vuelta solo este auto? ¿Qué? ¿Qué es este auto infernal? Por favor. Es genial. Perfecto. Con eso logramos que Kiku escape de los mafiosos que lo perseguían. Muy bien. Podemos ayudar a Kiku con su problema con la mafia. Lo llevamos más allá del túnel. Ahora está protegido. Y él prometió prestarnos el auto para nuestras futuras grabaciones. Es ese auto roto que jamás me va a tocar. Bueno, llegó la hora del minijuego del día. En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y esa respuesta puede obtener un corazón rajo como el interior de ese auto. No sé. La pregunta es. ¿Cuál es su vehículo favorito de todo Dusty Trip hasta ahora? Déjenme la respuesta. Activen la campanita. Dejen su like. Nos vemos la próxima. Última.